En el marco del evento México con Evo, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, sostuvo un diálogo académico sobre la situación actual de su país, junto a catedráticos y defensores de los derechos indígenas. Organizado por el Programa Universitario de Diversidad Cultural e Interculturalidad, se dieron cita en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Olinjo Listli, John Ackerman, activista político, Arcelia López Hernández, diputada del Congreso de Oaxaca, Rosario Ibarra Piedra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y miembros académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como algunos estudiantes de la Máxima Casa de Estudios, quienes dieron una cordial bienvenida a Morales, que se encuentra en calidad de refugiado político en el país desde el 12 de noviembre. Es un placer estar aquí con usted. Sea usted bienvenido a México. Su casa. Los mexicanos entendemos desde la experiencia y la historia las horas amargas que está atravesando su país. Por eso, la solidaridad de México se forja con calidad fraternal hacia los hermanos bolivianos. Las razones por las que promovemos la solidaridad con la revolución bolivariana son las mismas por las que hoy venimos a transmitirle a usted y al pueblo de Bolivia nuestra amistad. Justicia es darle la mano al que se quedó atrás para que se empareje y que caminemos todas y todos. Por el bien de todos, primero los pobres. ¡Que viva la patria grande, compañeras y compañeros! Rosario Ibarra Piedra hizo un llamado a respetar el derecho legítimo de los refugiados políticos, con quienes México ha hecho tradición de recibimiento desde hace años. Enhorabuena por este tipo de foros necesarios para ubicar el posicionamiento de nuestro país frente a uno de los derechos quizás más humanos y más sagrados, el derecho de asilo. Contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 en su artículo 14. Compartir este principio con este enorme líder, este presidium, con el enorme líder social Evo Morales hace obligado a evocar todo esto y hacer un posicionamiento también necesario acerca de la proverbial generosidad del pueblo mexicano, que sin reparar en credos ni doctrinas, circunstancias o antecedentes, ha abierto las puertas de nuestro territorio a todo aquel que se encuentra en situación de riesgo o peligro. El exmandatario Evo Morales inició su discurso sobre la crisis política y social de Bolivia, el cual fue interrumpido momentáneamente por un grupo de manifestantes que comenzaron a gritar consignas en contra del expresidente. Sin embargo, fueron silenciados por el resto de los asistentes. Evo Morales acusó al modelo neoliberal de saquear las tierras de Bolivia para un beneficio que excluye a indígenas. Incluso señaló que sus detractores políticos han perpetuado hechos violentos que han desencadenado una crisis social y política en su país. Revisen nuestra historia, repasen nuestra historia, cómo nos dejaron en 180 años a Bolivia. ¿Saben? Llegamos al gobierno. ¿Qué hicimos? Muy sencillo para entender nuestro programa, programa del pueblo, en lo político de fundar Bolivia. Hemos demostrado que Bolivia no se muere, Bolivia tiene mucha esperanza. Y sobre todo, hermanas y hermanos, de verdad, me emocionan al seguir gritando Evo Presidente. Yo pensé que ya se había acabado la gestión, pero ahora entiendo perfectamente que están en solidaridad. Podemos pedir...